Sale, 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 sale Sale, sale, sale Buena carnaval Buena carnaval Buena carnaval Buena carnaval Buena carnaval Ahí, dale, dale Ahí, muy bien, muy bien, muy bien Venga, nos ponemos en el centro, que se deja bien Buena carnaval Sí, blanco, hueco carnal, titín, dos con K1 Tiene aquí en el medio Dani Eso es Eso es Acabo, acabo, acabo Detento, te espero Detalo, detalo Eso es Bien Fuera, soy Bien Fuera, la vuelta Fuera, Carlos Ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiro inferior, tiro exterior, tiro exterior! ¡Sí! ¿No voy a esto? Gracias por ver el video.